Pues aquí estamos ¿Qué pasaría si nomás prendo la cámara, el micrófono, empiezo a grabar sin notas? Bienvenidos a Armadillo Ese es el episodio 190 Y creo, ustedes ya saben, pero creo que se va a llamar magia y misterio ¿Ya? Creo Oh, bien, ha sido dos semanas muy intensas Ahorita vamos a hablar acerca de eso Pero sí, aquí estamos de vuelta Hay mucho que quiero decir Y no me puedo organizar mentalmente para lo que quiero decir Pero sí, bienvenidos al episodio 190 Si a ti te gusta el contenido de Armadillo Siempre lo puedes apoyar en patreon.com Diagonal Jesiah Hansen Tenemos reuniones de Zoom ahí Donde podemos hablar de lo que sea, tú y yo Tenemos contenido exclusivo E-mail Si no te sientes cómodo hablando conmigo puedes escribirme Tienes acceso preferencial, está muy chido Y si dices no puedo apoyar económicamente Siempre puedes apoyar compartiendo este contenido Y sí, entremos a este mensaje A este episodio Podcast Si te estoy sincero, ahorita estoy empezando a grabar Llevamos como un minuto Y todavía ni estoy seguro si voy a publicar esto Pero sí, quería hablar acerca de magia y misterio Entonces He tenido este pensamiento últimamente Más por lo que hemos estado hablando poquito Ahí en Armadillo Y lo que he estado viendo sucediendo mundialmente Como que parece ser que hay un mover del Espíritu Santo Quiero taclear el tema un poquito más aquí en el podcast Acabo de grabar un episodio sobre hablando en lenguas Está en contenido exclusivo Pero nomás he estado muy envuelto en esto Nomás buscando la presencia de Dios El Espíritu Santo Y tratando de, no sé, organizar algunas ideas detrás Porque creo que es muy importante estar sintonizado A lo que Dios está haciendo Una de las cosas que ha estado en mi corazón No sé si todos saben Pero hay otro podcast de Armadillo Que no he subido nada en dos años Desde la pandemia Pero lo seguimos pagando cada mes Que esté disponible Se llama Sabiduría Duele Y el último episodio se llama Haz Espacio Haz Espacio Y esa es una de mis convicciones más fuertes En mi vida por ya años Es que yo no puedo manipular a Dios Yo no puedo decirle qué hacer Sin embargo puedo crear espacio en mi vida Y crear una habitación Y esperar que si Dios pasa por aquí Si Dios está haciendo algo Que se detenga conmigo Y ahí lo puedes escuchar un poquito más La idea viene de una historia Del viejo testamento de un profeta Que se movía y pasaba por un pueblo de vez en cuando Entonces una señora construyó una habitación para él Para que cuando pasara se quedara con él Y eso terminó resultando en un milagro Ella no esperaba el milagro No lo hizo por el milagro Pero cuando haces algo así Cuando creas un espacio para Dios Cosas increíbles pueden terminar sucediendo Entonces he estado medio pensando en eso últimamente Cómo puedo hacer más espacio en mi vida Por si Dios quiere hacer algo Tanto en mi vida, mi familia, la ciudad Si Dios quiere hacer algo en la iglesia En el podcast, no sé Y no más seguirme abriendo Ok, seguir leyendo la Biblia Por ejemplo Es una manera de crear espacio No siempre Dios te va a hablar cuando leas la Biblia Pero pues si la lees todos los días Te va a hablar más A que si nunca la lees Lo mismo sucede con oración No siempre que oro Siento la presencia de Dios O siento que Dios me habla O siento como que un gran renuevo O adoración O ayuno O tomo un paso de fe en generosidad Y no más como que Eso ha estado en mi corazón A lo mejor hablo en el futuro un poco más de eso Si recibo un momento Ah, no Pero eso ha estado ahí Y junto con todo esto Mi miedo es caer en algún tipo De regresar a algo que siento que Dios me rescató Y en las últimas dos semanas He estado pensando muy así Y luego fue como No, no, no Tuve que quitarlo de mi cabeza No más como que Shake it off ¿No? Diría la profeta Taylor Swift No más como que quitarmelo De encima Y es ver a Dios como un mago Y ver Ver mi relación con Él Como una de magia Muchos cristianos Quieras o no Caemos bajo esa Esa trampa De Leemos la historia de Jesús Leemos La Biblia Y pensamos En una de dos maneras Una Vemos a Jesús Y decimos Pues Yo tengo que vivir De la misma manera ¿No? Y pensamos que todo es muy mágico Y a lo que me refiero es No me refiero a que no es nuestro prototipo A seguir Claro que sí Pero Pero lo llevamos a un extremo Donde pues si Jesús caminó sobre el agua Ahora yo también Si Jesús sanó a todos los enfermos Pues yo también Y lo llevamos a algo así Y pensamos que Jesús va de 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 milagro tras milagro Va de victoria en victoria Y Y Si hay verdad ahí Pero al mismo tiempo Siento que Que lo Si lo leemos Es como que Nomás lo estamos leyendo Desde una perspectiva Un ejemplo sería Hace No sé Hace unos años Me he guardado esta Porque Es alguien cercano a mí Entonces Espero que no se acuiten Pero Espero que no se acuerden Más bien Entonces Estuve en una En una fiesta Estábamos celebrando A un abuelo Y el abuelo Llegó el momento De los regalos ¿No? Y todo el mundo Le está dando regalos Y todos los hijos Los nietos Y familia Y amigos Y ahí estoy presente Y Le están dando Diferentes cosas Y los abre Y son calcetines O Es una Un perfume Y Una botella de vino Y así Va abriendo Como que sus regalos Y Y Unos hijos Le dan Le entregan El regalo Y cuando lo abre Ah no Ese fue de los De los dos Tres hijos Que tiene Todos juntaron Su dinero Y le regalaron Algo muy costoso Y cuando lo abrió Era un reloj Y Lo ve Y Casi empieza a llorar Porque tenía como que Un grabado muy bonito Y Y Sí Casi Casi llorando Dice Soy el hombre más afortunado Sobre el planeta ¿No? Soy el hombre más afortunado Y luego se cacha Él mismo Y dice Bueno Aparte de Jesús Y Desde entonces He estado pensando En esa Bueno He pensado en esa frase Esporádicamente No va a centrar mi cabeza Soy el hombre más afortunado Aparte de Jesús Y Y me acuerdo Pensando Jesús No fue muy afortunado Pero este Señor Pues veía a Jesús Como Como De manera Mágica Como que Su vida fue de magia 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 Todo chido Todo bien Todo Victoria En victoria Pero pues Nació 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 en un pesebre Porque no había lugar En los hospitales O en algún lugar Bueno para nacer Creció La mayoría de su vida Creció muy anónimo Y un campesino O bueno No campesino Pero Constructor ahí Como que olvidado Luego Entra Y todo el mundo Lo ve Y lo que sea Por tres años Pero pues Muere un criminal No es como que Una vida Chidísima No es como que Si alguien va Si tú pudieras Escoger una vida Para vivir Creo que Escogeríamos Kim Kardashian Antes de Antes de La vida de Jesús No es una vida Toda bonita Toda chida Todo el tiempo Entonces Por un lado Cristianos Podemos ser Ver a Jesús Y decir Ah yo tengo que vivir De esas maneras De milagro Tras milagro Todo bien Todo siempre Para arriba Y para la derecha Todo siempre va Mejorando Y mejorando Y mejorando Por otro lado Pensamos De manera mágica Como entre más Me acerco a Dios Mejor me va a ir En la vida Y este es Este es el que Ahí empieza Como que Que No sé Toma 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 el volante De nuestras vidas De vez en cuando Ahí empieza A picar Los botones Ahí en nuestro Cerebro Y La razón Que me animo A decir Que este es Como que Un lugar Por default A donde vamos Muchos Es porque Lo inverso También es cierto Y ese es Donde Estamos pensando De manera Mágica Porque si lo Voltea Significa que Cuando las cosas No van bien Pensamos Que hemos hecho Enojar a Dios Pensamos Que Dios Está ausente Que si voy A vivir Una vida Junto Con Jesús Si voy A vivir Una relación Con Dios Si le voy A entregar Mi vida Entonces Las cosas Siempre deben De ir De lo bueno A lo mejor Que por un lado Si creo Pero por otro lado Pues no Porque no Es así Entonces Pensamos Que Dios Es bueno Cuando todo Va bien Y pensamos Que Dios Está enojado Si las cosas No van bien Y ese No es el lugar Más sano Para tu alma Porque las cosas Lo cierto De tu vida Es que Lo peor También está Por venir Malos días Vienen Tragedia Injusticia Enfermedad Tiempos Donde el dinero No va No va A ser suficiente Y Vienen Tiempos Difíciles También Entonces La vida De Un cristiano Y eso Es donde Tenemos que Siempre jalar De vuelta Es que Tenemos que Estar bien Con el misterio Vivir En el misterio Donde Dios Es Todopoderoso Donde Dios Es Puede Intervenir En nuestras Vidas A Dios Si le Importa Y al mismo Tiempo Nos permite Pasar Por duelo Nos permite Pasar Por tiempos Difíciles Nos permite Pasar Por Pobreza Injusticia Injusticia Y dificultades Enfermedad Y aún En eso Él sigue Obrando Él sigue Siendo Bueno Él sigue Trabajando Entonces Les cuento Por qué No subí Episodio Por dos Semanas Fue muy Loco Había Agarrado Muy Buen Ritmo En mi Vida Yo Soy Alguien Que funciona Mucho Mejor Con Ritmo Me Gusta La Rutina Es Una De Las Razones Que Nunca He Sido Muy Fan De Viajar Me gusta El viaje Ya que Veo Mis Amigos Ya que Salí Ya que Estoy Trabajando Pero Cuando Viene Se acerca Un viaje Siempre Estoy Estresado Porque No Funciono De esa Manera Donde Dejar Todo Y Me Voy Rompe La Rutina Soy Muy Metódico En Mis Días Es Raro Porque En mi Mente No Soy Así Soy Muy Circular Y Me gusta Mucho El Arte Y Me mucho No Pienso En ABC Pero Mi Rutina De Cada Día Si Algo Lo Interrumpe Me Puede Arruinar Todo El Día Entonces Había Agarrado Buena Rutina Algo Que Durante La Pandemia Ha sido Muy Difícil De Hecho Casi Toda La Vida Si Eres Alguien Con Rutina Tienes Que Ser Extremadamente Disciplinado Y Tener Mucha Fortuna Para Que No Se Interrumpa Tus Rutinas Y Tus Rutinas Pero Había Agarrado Buena Rutina En Los Últimos Dos Meses Más O Menos Como Que Desde Mayo Para Acá Estaba Leyendo Una Hora Al Día Estaba Ya Haciendo Ejercicio Estaba Preparando Predicaciones Sentía Como Que Fluían Episodios Predicaciones Y Lo Que Sea Así Había Como Que Interrupciones Y Lo Que Sea Pero Pero Mi Día Pum 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 Fue Hace Ahorita Hace Como Dos Semanas Ya Cuando Estás Escuchando Esto Un Poquito Más Domingo En La Tarde Mi Garganta Empezó Como Que A Sentirse Inflamado Total Había Hablado Todo El Día Domingos Para Nosotros Siempre Son Cansados Y Ha Habido Mucho Cambio De Clima Hace Mucho Calor y Y luego llueve y hace como que frío y vas de un aire y sales directo al sol y lo que sea. Entonces ya pensé, tipo gripa, ¿no? Una gripita de clima o lo que sea. Y el próximo día estábamos bien y todo. Y en la tarde de la nada mis oídos empezaron a ponerse muy delicados. Los podía sentir como que hay algo mal con mis oídos. Y eso siempre causa un temor enorme. Porque desde chiquito, desde bebé de hecho, cuando nací en el hospital, el doctor miró a mi mamá y por las circunstancias del embarazo y todo, le dijo a mi mamá, este niño vas a tener que realmente cuidar sus dientes y sus oídos. Y nunca he entendido por qué, pero sí, dicho y hecho, toda mi vida he luchado con mis dientes y mis oídos. Y cuando se te infecta un oído, no sé si alguna vez te ha pasado, pero es el peor dolor. O sea, siempre me tumba por días. Entonces me asusté, un oído empezó muy mal. Y luego amanecí el martes con los dos oídos mal. Eso es raro. Usualmente es uno y es por, ya sea limpieza, audífonos, el calor, sudor, la alberca, el mar o lo que sea. Y no había habido nada así. Entonces estaba medio sacado de onda, pero los dos, eso no había pasado. Entonces voy al doctor de inmediato, que me inyecten, pónganme cualquier antibiótico. Esto, no puedo, no puedo sufrir esto ahorita. O sea, nunca en mi vida quiero sufrir lo que es una infección full, ¿no? Y ya me checa y todo y me dice, pues, a lo mejor es COVID. Y ya no, está muy concentrado en mis oídos, seguro esto es infección. A lo mejor es COVID. Cuídate, no andes con gente. Y ya, ok, va. De todos modos, no quería ver a nadie. Entonces, o sea, por lo mismo, quizá me sentía muy mal. Entonces, mis antibióticos y son cuatro inyecciones. Y desinflamatorios y lo que sea, muy intenso, ¿no? Porque, o sea, soy así y ese doctor en específico sabe cómo me pongo. Y cuando se me infectan los oídos. Entonces pasan dos días y luego Mimi se enferma. Soy el se enferma. Y resulta que los tres tenemos COVID. Y nos pegó el Omicron BA5, ¿verdad? Y completamente nos saca de todo. Y ha sido muy difícil. Gloria a Dios, los oídos rápido. Los antibióticos y todo de volada lo sanó. Pero, man, esta es la tercera vez que nos da COVID. Y da un poco de vergüenza. Es como, man, tercera vez. Pero, y gloria a Dios, no está más allá. Pero pasa eso. Me saca de toda la rutina. Ha habido otras cosas que no puedo compartir. Pero más estreses y dificultades con la iglesia y cosas así. Que estamos en una temporada ahorita de como dos semanas. Y espero ya, próxima semana, regresar a algún tipo de ritmo otra vez. Y tratar de recobrar lo que llevaba. Iba muy bien para salir adelante. Pero me pasó hoy. Y llegué a la oficina. Y por lo mismo de que todo. O sea, ya no tengo COVID. Ya me dió de alta. Es más, viajé y todo. Pero, pero ya regresando y todo. Se me ha hecho muy difícil sentarme y concentrarme. Un pequeño, una pequeña cosa que viene. Pequeña. Espero grabar esto esta semana. Pero estoy trabajando en un episodio sobre el rapto. Yeah. Y, entonces, se me ha hecho muy difícil llegar a la conclusión de a dónde quiero aterrizar con él. Pero me han pedido este episodio por un ratote. Pero, entonces, debería de salir. A lo mejor es el próximo episodio. Pero ha sido muy difícil concentrarme. Mis devocionales, mi lectura, todo. Y parte es, estoy enfermo. Y me estoy recuperando de una enfermedad que es grave. No es cosa pequeña. Sin embargo, caí otra vez en esta trampa por los últimos dos, tres días. Donde me sentía como que culpable porque nada me estaba saliendo. Me sentía culpable como que, ¿qué hice? ¿Qué hice? Y ahorita hace unos minutos, antes de empezar a grabar, puse Jason Upton, que es mi adorador, música de adoración favorita. Lo pongo y siento como que Dios me hable y me dice, nada, todo bien. Estamos bien. Todo bien, Jesse. Yo, 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 yo. Todo bien, estás enfermo. Y no sé, como que mi lado pastoral, luego, luego, fue como, ¿habrá gente ahorita? Como, escuchando eso en armadillo o lo que sea, que necesitan eso ahorita. Y, pues, un, y, 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 todo, todo bien. Dios sigue trabajando. Está contento contigo. No hiciste nada. A lo mejor las cosas no están fluyendo como quisieras. Las cosas no están obrando como quisieras. A lo mejor estás enfermo o las cosas no más. La vida apesta a veces. Pero tú y yo bien. Tú y yo estamos bien. Estamos bien. ¿Por qué? Porque Dios no es un mago. Y nunca se trató de magia. Pero sí hay un misterio. Y el misterio es, es raro. Pensé en dos, tres versículos y ni sé cómo los voy a unir y a lo mejor los estoy sacando de contexto o lo que sea. Pero pienso en Gálatas con el corazón de pastor que tiene Pablo hacia los Gálatas. Que les dice, siento dolores de parto hasta que su relación con Jesús llegue a su apogeo, básicamente. Tengo estos dolores de parto por ustedes. Y no sé por qué, aquí sentado nomás, adorando unos momentos y buscando la presencia de Dios y haciendo espacio en mi día. Sentí eso de parte de Dios, como que, hey, dolores de parto. Sigues aquí conmigo, sigues en mi vientre, ¿no? Sigues desarrollándote. No te preocupes. Todo bien. Sigo trabajando. Y luego me acordé de este versículo y fui y lo leí y no sé por qué me animó. Y luego tengo una cosita más que comentar y terminamos el episodio. Pero en Neemías 8.10, vemos que la gente está muy desanimada y está muy aguitada y las cosas nomás no están saliendo bien. Y Neemías se levanta y dice lo siguiente, como que de parte de Dios. Neemías 8.10 dice, Vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este es un día sagrado delante de nuestro Señor. No se deleiten, desalienten, perdón, no se desalienten ni entristezcan porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y ves, no sé, he escuchado ese versículo, el gozo del Señor es nuestra fuerza tantas veces y siempre mi mente se va como que el lado mágico, ¿no? Como que si nomás puedo crear en mí suficiente gozo, entonces seré poderoso en el Señor, ¿no? Como que, ah, ¿estás triste? Pues no estés triste, ¿no? Y es como, no, así no funciona. No es para nada el contexto de esto. Dice, no se desalienten, no se entristezcan. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor, el Señor está bien, ¿sí? Jesús está bien, el Espíritu Santo está bien, la Trinidad está contenta, se están riendo. Eso es lo que te debería de llenar de gozo. ¿Por qué? Porque de alguna manera como que umbilical o lo que sea, como que tenemos esta cuerda conectada, Él es la vid, nosotros somos el pámpano. Y si permanecemos en Él, entonces si Dios tiene gozo, de alguna manera misteriosa nos puede llenar de gozo. A pesar de que estemos pasando por un tiempo difícil y por eso Neemías dice, ok, vayan. ¿Saben qué? Ese es el día, el Señor dice que hoy es día para festejar, entonces vayan y festejen. Sus bebidas dulces y deliciosos alimentos y sean generosos. ¿Por qué? Porque Dios está feliz. Dios está feliz. Y si Dios está feliz y tú y yo estamos conectados con Él, esto debería de darnos fuerzas. Aún a través de tiempos complicados o difíciles o lo que sea. Y no me acordé de una historia que se me hace tan, no sé, bonita. Lo vi en TikTok de todos los lugares. Se me hizo tan especial, pero no sé si es cierto, no sé, pero se me hizo una historia como que... De hecho me recuerdo, ahorita llegamos ahí, pero es la historia de Roger Moore. Roger Moore fue uno de los, James Bond, fue uno de los fregones de James Bond. Yo crecí ya con los James Bond como los más nuevos, ¿no? Pierce, Pierce, ¿cómo se llama? Brosnan y los demás. Pero este fue como que el... Sí, cuando veo su foto lo subí nomás para confirmar la historia y Google me dijo que sí es cierto. Pero Roger Moore... Es más, lo vamos a poner aquí en YouTube. Alguien pone la foto de Roger Moore. Ok, ahí está. Fue uno de los primeros agentes 007, ¿no? Y Roger Moore, en una ocasión, está en un aeropuerto y un niño lo ve. Dice, es James Bond. Entonces el niño corre al actor, ¿no? Y se acerca y le dice, ¿me das tu autógrafo? Y Roger Moore, feliz, toma el papel y lo firma, pero lo firma como Roger Moore, no como 007. Y se lo entrega al niño y el niño lo ve y dice, ¿por qué lo firmaste Roger Moore? Deberías haberlo firmado... ¿Por qué no lo firmaste James Bond? Y Roger Moore, súper tierno, voltea con el niño y le dice, pues es que ahorita no... O sea, ¿cómo se dice? Como discreto. No quieres que el enemigo sepa que tú estuviste conmigo. Tenemos que mantener esto un secreto, ¿no? Y el niño, oh, se emociona un montón y se va, ¿no? Años después, el niño ya creció, ya es un adulto, y va a un evento y está haciendo un panel de preguntas y respuestas y está ahí Roger Moore. Y ahora el joven, pues ya más grande, 18, 19 años, se para y le dice a Roger Moore desde el micrófono en frente de todos, le cuenta la historia. Y Roger Moore dice, ah, no me acuerdo de eso, pero qué chido que tuviste esa historia. Y ya todo el mundo aplaude. Porque pues qué chido, ¿no? Que le dio este momento tan especial a un niño que ahora crece y, o sea, se le quedó. Y se acaba la conferencia y Roger Moore se baja y pasa a un lado del chico y le dice, de hecho sí me acuerdo, pero no le podemos decir a todos, ¿no? Y no sé por qué esta historia me encanta tanto, que tenían su chiste, ¿no? Tenían su, su, estaban, ¿cómo se diría? Como, como, como que los dos eran parte de un chiste interno. Que ahora no lo comparten a todos, pero pues lo vivieron ellos dos. Roger Moore y este chico, primero de niño, y cuando crecen le vuelve a decir el mismo chiste, pero aquí entre nos, sí me acuerdo, pero no, no puedo divulgar esos secretos a todos. Y se me hizo tan tierno y cuando escuché esta historia, cuando lo vi ahí en TikTok, rapidísimo, no sé por qué nomás nació en mí como, esa es la relación que quiero con Dios. Una donde estamos yo y Dios en el chiste, tenemos, tenemos nuestros chistes juntos, somos parte del mismo, del mismo chiste. Y si te puedo ser sincero, medio, lo tengo, lo tengo. Tengo mis chistes con el Espíritu Santo, mis momentos con, con Él. Jesús me dice cosas y yo le digo cosas. Y tenemos nuestra conspiración juntos. Claro, Él es James Bond. Yo soy el niño que le pide el autógrafo. Pero hay algo acerca de ser parte del chiste. Ser parte de la conspiración. Ser parte de compartir estos momentos juntos. De lo que se trata esto. No se trata de la magia de que Dios dice, abra cadabra, tu vida es, va hacia arriba y a la derecha. Todo súper bien. Todo, todo chido sin mí. Nomás pídeme cosas, yo te los voy a dar. Si no hay un misterio, una relación, una vida de fe, que aun cuando paso por tiempos difíciles, puedo escuchar esa voz que me dice, no, 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 todo bien. Estás enfermo. Estás enfermo. Estás cansado. Y yo, 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 cálmate. No, todo bien. Y esa misma voz que sé que me va a consolar cuando pase por duelo, cuando pase por tiempos mucho más difíciles que dos semanas enfermo o lo que sea. Entonces, ¿qué tipo de relación que quieres con Dios, no? ¿Quieres una de magia? ¿No te encuentras desilusionado y desanimado todo el tiempo porque la vida no sale como tú quieres? ¿O quieres que el creador de los cielos y la tierra tenga un chiste contigo? Que sea en parte de un mismo chiste que tú sepas. Cuando la vida se pone difícil, James Bond tiene, tiene un, tiene este lazo, esta relación, te da un pequeño, te cierra el ojo de vez en cuando, te da esa mueca. Y te dice, hey, ¿todo bien? Y, sí, eso es lo que sucede cuando grabo episodios sin notas. Me voy por todos lados, pero eso es lo que ha estado en mi corazón y también quería compartir por qué no he grabado en las últimas dos semanas. Entonces, estoy trabajando duro en desarrollar otros episodios, pero si mi mente no, ha estado un poco, me canso muy rápido. Entonces, necesito unos días para recuperarme. Ahorita estoy grabando esto literalmente una semana antes de que sale este episodio. Entonces, espero que ya que estés escuchando esto, todo bien. Entonces, sí, ahí oran por mí, por nosotros, que Dios me siga dando episodios. Y constantemente quiero, quiero poder seguir grabando episodios para ustedes. Entonces, ya, 190, ya vamos para 200, muy pronto. No sé qué voy a hacer para el episodio 200. Tengo un plan, a ver si sale, pero, pero sí, ahora que Dios me siga dando revelaciones y pequeños, pequeños regalos para poder compartir con ustedes. Mucho ánimo y que tengan una increíble semana. Nos vemos aquí el próximo jueves. Ánimo.